Ok, cuando hablamos de auxiliares y buses, lo primero que quiero que pienses es en grupos. ¿Por qué? Porque es una práctica muy recurrente en una mezcla organizar todo en secciones o en grupos. No solo por una cuestión de orden, sino para poder procesar todo junto de una buena vez. Por ejemplo, en este proyecto en color amarillo tenemos todas las partes de una batería. En celeste tenemos las guitarras acústicas y en verde las guitarras eléctricas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero añadir un compresor a toda la batería en conjunto? No a cada parte por separado, sino a toda la batería. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso lo hago gracias a un grupo. Y si a su vez yo quiero tener un grupo que agarre los dos canales de una bordona, de un redoblante, o los dos canales que tengo acá de bombo, estos dos son canal de bombo, la parte normal y la parte sub del bombo. O sea, la parte de las frecuencias más subgraves del bombo. Si yo quiero esto agruparlo, ¿cómo hago? Bueno, es para eso que se utilizan los buses y auxiliares. Atención, atención a la gente que utiliza Studio One, porque en Studio One cambian todas las reglas de juego. Por alguna razón, Presonus decidió utilizar otro sistema al que se suele utilizar en la mayoría de los DAWs y en las consolas reales, donde los auxiliares se utilizan para otra cosa dentro de este DAW. Así que cuando veas en Studio One la opción de crear auxiliar, no es absolutamente nada de lo que estamos hablando acá. En Studio One el auxiliar sirve para cargar instrumentos externos que nosotros tengamos, como un teclado analógico, etc. Cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de los grupos. Una aclaración importante para quienes utilizan este DAW. Dicho la siguiente aclaración, volvemos donde estábamos, los buses y auxiliares nos van a servir para agrupar todo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo te voy a mostrar un pedacito de una animación que una vez realicé para un video en YouTube, que creo que va a venir perfecto para que entiendas gráficamente lo que está sucediendo. Y básicamente el bus es como, valga la redundancia, como si fuera un bus, como si fuera un colectivo, un transporte imaginario, que transporta la señal de un lado a otro. Entonces nosotros podemos utilizar los buses para conectar varios canales en una consola. De tal manera que yo puedo asignar, por ejemplo, 10 tracks, ¿sí? Y mediante un bus enviarlos a un nuevo canal de grupo, ¿bien? Entonces, acá es donde entra en juego los auxiliares. ¿Por qué? Porque justamente estos buses pueden ser asignados como una entrada de un canal auxiliar. ¿Qué es un canal auxiliar? Bueno, generalmente es eso. Es un canal en el cual nosotros podemos asignarle una entrada, como por ejemplo puede ser la entrada de un bus. Y dentro nosotros podemos procesar, mover faders o hacer lo que quisiéramos. Entonces, esto es importantísimo comprenderlo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque además los canales auxiliares nos permiten rutear un envío hacia las pistas que nosotros quisiéramos. Esto por ahí puede ser un dolor de cabeza, probablemente no lo hayas entendido. Pero quedate tranquilo que ya mismo lo vamos a resolver. De paso, aprovecho a mencionarte que te suscribas. Ok, frenemos acá. ¿Por qué? Porque ahora ya entendimos que básicamente el bus es un transportador de audio. O sea, yo puedo hacer que todas estas señales de audio, de la número 1 a la número 13, vayan juntos en un bus a otra pista. Y esa pista se le va a llamar un auxiliar. Eso es lo que conocemos en el mundo normal como un auxiliar. Estudio One directamente borró la palabra auxiliar, la pista auxiliar y directamente le llamó bus a todo. Esto supongo que lo hizo por una cuestión de facilidad. Pero si nosotros damos clic derecho, podemos poner agregar bus para canales seleccionados. Y ahí ya efectivamente tenemos el bus 1 que integra todas las pistas de batería. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Acá tenemos los tracks de batería y fíjate que acá tenemos la entrada y acá tenemos la salida que dice bus 1. Si yo le pondría, por ejemplo, a este bombo salida principal, significa que el bombo va a sonar en el máster principal. Pero como está asignado al bus, va a ir al bus número 1 que es esta pista de acá y esta sí va al máster principal. Entonces, si yo ahora pongo en solo, solamente deberían sonar las pistas de la batería. Y efectivamente, entonces yo ahora puedo, por ejemplo, ecualizar toda la batería, todos estos 13 tracks, en un solo track, que es este que se llama bus 1, que ya lo podríamos renombrar. Yo recomiendo hacerlo siempre con la simbología de un más, que para mí representa un grupo y lo que sea que esté trabajando. Por ejemplo, en este caso, más drums. Entonces, esto para mí significa que es un grupo de baterías. Entonces, vos podés ecualizar toda la batería de una buena vez. Ahora, esto que yo le puse de nombre, lógicamente le podés poner un nombre que a vos más te guste. Podés ponerle, si querés, bus de batería, viste, como más te guste. A mí me gusta utilizar esa terminología y te la quería explicar porque me parece mucho más práctica y fácil de leer. ¿Cómo me costó escribir bus de batería? Bueno, dejando eso en claro... ¿Qué estás leyendo, Axel? Amigo, me encontraste leyendo la Biblia de la producción musical, que ya está disponible y tiene todos los secretos que un productor tiene que saber. Acá tenés absolutamente todo, papá, hasta partes prácticas. Vas a aprender compresores, ecualizadores, cosas de audio, sonido. Lo que quieras está en la Biblia. Además, incluye los 10 mandamientos de la producción musical. No puedes hallar. Ya disponible al precio de Tozcafé. ¡Nos vemos! En cualquier programa, ya sea que no estés utilizando Studio One, no vas a tener la opción para crear un bus directamente, sino que vos lo que vas a tener que hacer es crear un canal auxiliar en tu programa y dentro de ese canal auxiliar, asignar un bus que es el que va a transportar las señales de audio. Esa es básicamente la diferencia. Ahora, además de hacer así un bus general, también podemos hacer subgrupos. Como por ejemplo, como había dicho antes, vamos a hacer un subgrupo con estos dos canales de bombo. Para procesar el bombo en un solo canal. Lo mismo, clic derecho, agregar bus para canales seleccionados. Y acá ya tengo, vamos a ponerle más bombo. Acá ya tengo que estas dos señales van a ir a este bus de bombo y a su vez, este bus de bombo está yendo al bus de batería. Bien, que lo tenemos acá. Y el bus de batería está yendo al máster. Pero tranquilamente podría ir a otro bus y así generar más grupos y grupos y subgrupos. ¿Es recomendable hacer esto? Por supuesto que sí. Es una práctica que se suele hacer muchísimo. Hay mucha gente que lo utiliza para separar instrumentos. O hay gente que directamente hace buses o auxiliares, mejor dicho, por cada frecuencia. Por cada frecuencia, es decir, un bus para frecuencias graves, un bus para frecuencias medias, un bus para frecuencias agudas. Entonces puede combinar. Pero bueno, esas son técnicas más avanzadas que quería darte un pantallazo rápido de cómo funciona esto. Si querés profundizar, pero profundizar bastante en este tema porque te interesó, yo te recomiendo que veas el video que preparé para el canal de música y producción hace ya unos varios años. De hecho, es el que estábamos viendo hace un ratito. Donde ahí se explica un poquito más detallado toda esta cuestión. Que no lo quise poner en este curso porque me parece que no viene al caso explicarlo tan a detalle como lo hice en ese video. Me parece que sabiendo lo que tenés que hacer ya es suficiente. Pero insisto, si querés entender un poquito más de este tema, te voy a dejar en la descripción el link al video de YouTube que dura 18 minutos. Y ahí son 18 minutos hablando específicamente de buses y auxiliares. Gracias, nos vemos en la próxima lección.